Aurelia Musso fue una actriz característica del cine sonoro argentino. Compartió escenario con las míticas estrellas cinematográficas como Florencio Parravicini, Perla Mux, Félix Ameri, Esperanza Palomero, Pierina Dilesi, Enriqueta Castellanos, María Martínez, Irma Córdoba, Santiago Arrieta, Juan Maneante, Carmen Morel, Amalia Bernabé, Laura Nelson, Enrique Vico, Arturo Sánchez, Aurelia Krauss y Delia Solari. Entre otros, llegó a formar su propia compañía teatral donde dio lugar a figuras de la talla de Libertad Lamarque. También integró de la compañía Pablo Podestá, dirigida por José Podestá, en el Teatro Nacional, trabajando entre otros con Blanca Podestá, Orfilia Rico, María Padín, Rosa Santillán, Gido Pioti, Félix Rico, entre otros, rodeó a Carlos Gardel, que estaba por ese entonces circunstancialmente desprendido del dúo Gardel-Razano, junto con las actrices Hilde Pirovano, Rosa Bozan, madre de Olinda Bozan, y María Cambre.